Te llaman madre porque eres única, perfecta y luchadora. Gracias Madrecita Villarreal por todo lo que nos brindas. Bendiciones en tu día. Mi primer amor nació de tus caricias. Amor mío que yo quiero compartir. Mi mayor inspiración es la que tú me das mamá. Amor incondicional es el tuyo mamá. Brindo por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño, el sencillo y el verdadero. Por la mujer que me arruinó en sus brazos y que me dio un pedazo. Un amor de corazón entero. Por la anciana adorada y bendecida por la que con su sangre me libraría con él, con el cariño. Por la que fue la luz de la alegría. Y lloro de alegría, sintiéndome en cabeza. Y a la madre que yo la pedí. El amor no existiera si no estuviera, mamá. Tu amor incondicional me muestra que no hay nadie como tú. Te amo y te quiero, mamá. Madrecita, tus ojos me transmiten paz y tu sonrisa me transmite amor. ¡Feliz día de la madre! Gracias a ti mamá, la mujer más importante del mundo. La más hermosa, la más tierna, la más abnegada. Muchas felicidades en este día tan especial 10 de mayo. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de afrí A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, mis respetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre en mi poca presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti, mi mujer de quien hablo 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 Un momento, la ig Zack